Lo que destacó en Genesis para la toma de nuestra decisión fue la facilidad de adecuar la herramienta a nuestras necesidades y los tiempos, los volúmenes, la configuración de los queues, la distribución de todo el tema de nuestras transacciones. Adicional, la integración con Salesforce nos ha permitido, por primera vez, poder tener un CRM que permita que los agentes en tiempo real tengan todo un conocimiento y entendimiento de los demográficos de nuestros clientes. Genesis ha empoderado a mis agentes de una manera muy notoria, porque no es lo mismo atender a un cliente cuando tú no tienes el perfil de él a la hora de empezar la interacción con esa persona. El simple hecho de saber en un segundo de dónde te llaman, si es una agencia a nivel global, si es una agencia local de ese país, si es un corporativo con presencia mundial, si está dentro de tus 10 agencias de viajes más importantes. Todo eso cambia tu manera de poder llevar la necesidad del cliente. Entonces, hoy día mis agentes se sienten mucho más empoderados por la seguridad que les da el contar con el perfil del cliente cuando inicia la llamada. Eso les ayuda a tomar decisiones, a ofrecer beneficios, a buscar alternativas y pues bueno, ha sido muy bueno. Con la implementación de Genesis, hoy tenemos magia en el Contact Center. Nosotros tenemos un sistema que permite autenticar a nuestro cliente y que nosotros podamos saludarte por tu nombre en el momento que entra la llamada. Pero esto no era consistente. Con Genesis, hoy lo puedo hacer en el 100% de las llamadas. Tener la información y brindarle realmente ese servicio de calidad sin que el cliente me tenga que explicar todo lo que está pasando, yo lo puedo ver desde Genesis. Además, somos dueños de la información. En otros momentos dependíamos de la data que nos pudiera compartir el Contact Center, nuestro proveedor, de qué sucedía, cuándo sucedía y qué decisiones podríamos o no tomar. Hoy nosotros podemos entrar al sistema, meternos a los reportes, entender qué sucede y en ese momento tomar decisiones. Pero no solo tomar la decisión, podemos accionar, podemos cambiar los flujos, podemos cambiar a la gente y responder de una forma inmediata a lo que esté sucediendo. Eso es Genesis.